El presidente José Mujica participó de una misa en la Iglesia de los Padres Conventuales en Montevideo que organizó en honor del mandatario venezolano Hugo Chávez, quien fue sometido a una nueva y complicada operación en La Habana. A la salida del oficio religioso, Mujica habló sobre la razón de la celebración eucarística y su relación con el presidente de Venezuela. Me estoy poniendo viejo y no sé si me estoy arrimando a Dios o no. No soy creyente, no soy práctico cristiano. Tengo un profundo reconocimiento a las religiones y particularmente a la Iglesia Católica por la historia de América Latina. Pensamos en castellano y la otra institución ha sido la Iglesia Católica. Pero dentro de mi corazón todavía no puedo creer o no sé. Pero yo sé que Chávez cree a muerte. Lo ha manifestado mil veces. Y no encontraba otra forma que hacer una cosa de esta para practicar un poco de solidaridad en un momento difícil para él. La misa tuvo lugar en la Iglesia de los Padres Conventuales en el centro de Montevideo que en 1985 albergó a Mujica y a otros guerrilleros cuando salieron de la cárcel luego de años de prisión durante la dictadura militar. La celebración fue pedida por el propio mandatario oriental a pesar de que no es creyente.